Si quieres probar, si con fuego tú quieres sogar, pues yo te puedo enseñar Amala yo Hey, 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 hey 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 Escucha, muñeca Mi movimiento, me atienden, me sentí No, 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 no Y no es secreto Es que no me agiten sola, la quito Y ya que tú andas de completo Trae médico de tomar Que mi palada de estación Nadie me controla Que me bajó, no me hicieron botar una bola Pero saco una pistola Soltera, pero nunca sola Amala yo Hey, 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 hey 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 Buena, mamá, buena, mírame, no No pienso en el aire, solo vivo en el oeste Se quedan cortas al lado mío Deseando tener todo este poderío Todos me miran cuando me muevo Me duele la mano y que no tengas miedo Esto es un juego de dos Pero aquí mando yo Cuesta para matarte todo A ti te gusta lo que eres Hicieras este cuerpo en un amanecer Pero no es fácil que yo entreguen mi sed Y como sé que todos me quieren tener Oh, 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 oh Amala yo Hey, 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 hey No, 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 no Amala yo Hey, 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 hey Amala yo Hey, 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 hey No, no, no ¡Gracias!